La sesión del Consejo Regional desarrollada en Ancud, Chiloé, tuvo como uno de sus temas principales el puente sobre el canal de Chacao. Hubo posiciones diversas entre los consejeros, lo que poco importa entre quienes representan a la comunidad de esa zona, los que de manera unánime opinan que el anuncio del Presidente de la República es una buena noticia. Eso sí, también hay dudas que fueron consultadas al Intendente Regional, luego de lo cual el Presidente del Comité Propuente dijo que aún hay algo de cautela, pero a la vez más convencimiento que en esta oportunidad el viaducto sí se levantará. Por un lado el hecho de que sea una obra no concesionada, que sea una obra hecha con fondos públicos, nos entrega un enorme hándicap respecto de otras situaciones que hemos enfrentado con antelación. Así que lo de la vacuna ya como que va quedando de lado. Entonces definitivamente creemos y mantenemos la esperanza de que este gobierno sí lo hará. Agregan que es un detalle menor si el puente se construye con cuatro o tres pistas. Lo que interesa, recalcan, es cruzar el canal de Chacao en el menor tiempo posible. Es tremendamente un detalle, o sea, nosotros lo que queremos es la funcionalidad, pasar en tres minutos en el canal comparado con los 50 que estamos demorando en pasar en los transbordadores. Ahora, si pasamos en una pista por último o que nos pasen un par de zancos va a pasar el charco, es un detalle para nosotros. Es decir, definitivamente acá la voluntad política es lo que interesa, si el gobierno quiere hacerlo, hágalo, hágalo, hágalo ya. Lo que se inquieta es el eventual cobro de peajes, sobre todo si las tarifas se van a elevar por sobre los límites que están establecidos. Porque no nos olvidemos que nos van a poner un peaje entre la ruta Portamón y Pargua. No olvidemos que el mismo gobierno le entregó en Pormón las rampas del canal de Chacao y por recalada y por resolución de la dirección de horas portuarias nos están cobrando 6.000 pesos por recalada. Bueno, ¿quién va a pagar esa diferencia? Somos nosotros. Y si definitivamente le sumamos a eso el transbordo que tenemos, tenemos peaje carísimo. Entonces, cambiando el escenario, al otro lado del puente, tenemos peaje entre Portamón y Pargua, peaje en el canal de Chacao, perdónenme, es decir, tenemos el peaje o el ingreso a nuestra provincia de Chulubé más caro, más caro del país. En todo caso, Motizabal manifestó su esperanza en que el gobierno sabrá buscar los mecanismos que permitan mantener los valores de un eventual peaje al alcance de la comunidad y no tendrá que sufrir el aumento de los costos una vez que la obra esté finalizada, para lo cual en todo caso restan al menos unos 6 años.